¿No encuentras el Face? Es que la verdad, sí hace falta educar. Fue un diputado a un centro comercial como Soriana, pero parece que... ¿Citimar? City Mar, yo ni sabía qué cosa era eso, pero bueno, ya me explicaron. Y le empiezan a reclamar. Oiga, ¿usted por qué está aquí? A Loroña, sí. Pero señoras, ¿no? Pero eso es real. Porque el que lucha por una causa justa, el que está a favor de los pobres, pues no debe de usar zapato, sino guaraches. No se puede poner traje. No puede viajar en avión. A mí me lo han hecho antes. Una vez iba yo a Yucatán, en el avión, y me dijo un señor, oye, ¿por qué no se viene un camión de la Ciudad de México hasta Mérida? Le digo, pues no, porque fíjese que tengo que ver varias cosas acá. Era yo, opositor. Pero el prototipo de un conservador, pequeño burgués o fifí, o aspirante a fifí también, ni siquiera. Fifí, porque para ser fifí se requieren ciertas cosas, no cualquiera. Entonces, los fifís no van al súper. Entonces, y luego me acuerdo que fui una vez de visita a Cuba y fuimos a comer con Silvio. Creo que hay unos restaurantes particulares que se llaman paladares o algo así. Entonces, también estaban unos turistas. Y uno de ellos le dijo a Silvio, ¿por qué vienes aquí a comer? Y ya no sé qué le contestó Silvio. Y en la mesa dice, no cabe duda que siguen las cosas igual. Una vez fuimos, me contó la anécdota, a un concierto a Europa con Facundo Cabral. Y entonces se paró alguien y le dijo, ¿en qué vinieron? ¿Cómo vinieron? Y Facundo le contestó, pues veníamos a caballo, pero se nos ahogaron los caballos en el Atlántico. Porque esa es la mentalidad del conservadurismo. No, no. Y sí hay que, con todo respeto, hay que educarlo. Pero, sobre todo, porque son muy racistas. Muy clasistas. Y no se dan cuenta que discriminan. Y no se dan cuenta que somos iguales. Y ellos se sienten superiores. Y también confunden educación con cultura. Y piensan que si tienen títulos académicos, ya son como títulos nobiliarios. Y hay gente que tiene doctorado, bueno, el del INE. Una vez lo grabaron hablando por teléfono, burlándose de unos indígenas. burlándose como racista. Pero es doctor en una universidad del extranjero. No es lo mismo educación que cultura. Entonces, sí hace falta todo un proceso nuevo de enseñanza-aprendizaje. Eso tiene que ver con una sociedad mejor. A ver. Ah, este me encantó. Siempre se quiso educar al pobre. Es hora de empezar a educar al rico. Por ejemplo, que no vada impuestos y que no exploten al pobre. Es que en las redes hay muchísima sabiduría. Esto es el equivalente a lo que antes y siguen siendo, ¿no? Cuando son buenas eran o son las caricaturas. Una muy buena caricatura es un editorial. Es un artículo de fondo. Son unas cuantas palabras. Pero así hay muchísima sabiduría. colectivo dignidad. ¿Quién sabe cuál es? Sí. ¿Quién sabe cuál es mucho? Bueno, ¿Quién sabe cuál es